Te quiero mucho mi amor y te prometo ser fiel hasta el día de mi muerte Te quiero mucho mi amor y te prometo ser fiel hasta el día de mi muerte Quiero abrazarte mi amor y besarte hasta que no puedas Quiero abrazarte mi amor y besarte hasta que no puedas Amorcito que lindo estas te quiero te adoro cariño Dueña de mi vida Amorcito que lindo estas te quiero te adoro cariño Dueña de mi vida Amorcito que lindo estas te quiero te adoro cariño Amorcito que lindo estas te quiero te adoro cariño A tus besos y caricias soy muy feliz a tu lado Que posturas de mi amor A tus besos y caricias soy muy feliz a tu lado Amorcito que lindo estas te quiero te adoro cariño Dueña de mi vida Dueña de mi vida Amorcito que lindo estas te quiero te adoro cariño Dueña de mi vida Amorcito que lindo estas te quiero te adoro cariño Dueña de mi vida Amorcito que lindo estas te quiero te adoro cariño ¡Gracias!